Un sistema empresarial es un sistema central de la organización que garantiza que la información se puede transmitir a través de todas las funciones empresariales y todos los niveles de gestión para soportar la operación y administración de una empresa. En ese sentido, es importante estudiar la asignatura Desarrollo de Soluciones Empresariales. La asignatura corresponde al área de estudios de la especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar los aspectos críticos de la implementación de software ERP-CRM-SCM. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar las actividades centrales en el proceso de implementación de soluciones empresariales, los aspectos críticos y la infraestructura de soporte en todos los niveles organizacionales, acorde a las mejores prácticas mundiales. Le damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.